Música Ponle siempre empeño, sudor y lágrimas, hasta encontrar el éxito Con Wally producciones, la magia del sonido, ahora junto a Gloria tu cariñosita Y los innovadores del Tipaqui Tipaqui, de Isaías Heras, Misael Alconací Decías que no eran me, decías amaron me, decías que no eran me, decías amaron me Pasaron los años, pasaron los meses, ese es tu amorcito, todo era mentira Decías que no eran me, decías amaron me, decías que no eran me, decías que no eran me Pasaron los años, pasaron los meses, ese es tu amorcito, todo era mentira Decías que no eran me, decías amaron me, pero todo era mentira Mi corazón es puro y sincero No, no lo hagas daño Chiquito bonito, ya no llores tonto Chiquito bonito, ya no sufres tonto Una miradita, ya estás en mi frase Una sonrisita, ya estás en mis manos Chiquito bonito, ya no llores tonto Chiquito bonito, ya no sufres tonto Una miradita, ya estás en mi frase Una sonrisita, ya estás en mis manos Vamos a bailar con esa camionada de cerveza De Adel Tincas de la Cruci Familia Llévame, llévame, llévame Gózame, gózame Tipaki, tipaki Para bailar, para gozar Cervecita, licor amargo porque me persigue Cervecita, licor amargo porque me persigue Seguramente ya tú sabes de mi sufrimiento Seguramente ya tú sabes de mi vida que llevo Una vez al año no hace daño Carolina Taucusi en Huancayo Vamos a tomarnos una cervecita Si aquí está nuestra cariñosita Cervecita, licor amargo que no está dolor Cervecita, licor amargo que no está dolor Ese dolor que me está matando dentro de mi pecho Ese dolor que me está matando dentro de mi pecho Se necesita, licor amargo que no está dolor Se necesita, licor amargo que no está dolor Ese dolor que me está matando dentro de mi pecho Ese dolor que me está matando dentro de mi pecho Para los carnavaleros, Martín Cárdenas, Efraín Quispe Vamos bailando, vamos gozando En la fiesta de los carnavales Acraquia, Agualcha, Dos de Mayo, Guasapuquio Y todos los pueblos de nuestra querida Pampa, Estallacaja Tierra Llorada Anda guay lino, chico bonito, mano juliana Que es aquí, pampinito, chico bonito, mano juliana Que es aquí, mentiroso, traicionero Somos jodido, engañarme Mentiroso, traicionero, somos jodido, engañarme Anda guay lino, chico bonito, mano juliana Que es aquí, pampinito, chico bonito, mano juliana Mentiroso, traicionero, somos jodido, engañarme Mentiroso, traicionero, somos jodido, engañarme Llegamos al Jatubustia y Andahuaylino Para bailar con los amigos de Abangay Y todo a Pujimán Y todo a Pujimán Eso, eso Carnavales para bailar, carnavales para gozar Contigo cariñosita, solo contigo Chiquita bonita Mali Estudios Mali Estudios Mali Estudios Mali Estudios Mali Estudios Mali Estudios Mali Estudios